Leí que eres cumbia, cumbia Y así suena, suena, suena Los Mateos ¡Wow! ¡Cosa! ¡Eh! ¡Baila mi cumbia! ¡Con los tapos! ¿Por qué me llamas y dices que no trae mañana? Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy el capricho El sueño de una noche loca El beso largo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supiera quién soy yo se moriría Él depende de ti Él depende de ti Para otra vez amor No te dejes la clave Dentro del corazón No te vayas dejando miguitas De pan De caricias y besos Que no volverán De caricias y besos Que no volverán Y que suenen los tambores Soy el capricho El sueño de una noche loca El beso largo de otra boca La fantasía de otra piel Y dice que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño Hacerle daño contándole Hacerle daño contándole Que si supiera quién soy yo se moriría Él depende de ti Él depende de ti Para otra vez amor No te dejes la clave De caricias y besos De caricias y besos De caricias y besos Que no volverán Oye y escucha Oye y escucha Los Mateos ¡Guau! 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 ¡Guau!